Noche de paz Noche de amor Todo duerme En derredor Entre sus astros Que esparcen su luz Bella anunciando Al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme En derredor Solo Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme En derredor Entre sus astros Estros Que esparcen su luz Bella Bella En derredor En derredor En derredor Noche de paz Noche de paz Noche de amor Noche de amor En derredor Sobre el santo Noche de amor 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 Noche de amor